Vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal Nos busca el desorden, nos vamos por las reglas Vamos a ir con la gente Vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal Vamos a portarnos mal Como cuando te apuntan con una pistola La gente con la mano arriba que suma sola Como si te apuntaran con una risola